eh ee qué pasó No, 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 no. Te desheredo. Yo quiero ponerte la casa tu no. Me cufrupe pegada. No, pues porque me la esta tirando. ¿Quieres que? ¿Por qué me la esta tirando? Porque me esta tirando el heredito. Mika, cálmate. Mika, ahí esta tu tazín. Mika, mira. No, pasa el chilaque Que hiciste, mira. Mika, mira, mira, ah, Mira, mira, mira. y ah ah y 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